Me dijeron que estabas embarazada y abortaste Supongo que creéis que hay mucho falserío en Youtube Además de falserío, puterío Dicen que tienes hijos, pero yo sinceramente no lo creo Besos Supongo que tu hermana es adoptada Supongo que no quieres tener novio porque te pusieron los cuernos Nada más que decir Hiyo Bueno, antes de empezar, quiero disculparme por si oís ruidos extraños Es que justamente detrás tengo la ventana y están haciendo obra O sea que si oís algún ruido así un poco fuera de lo común pues I'm so sorry Hola a todos y a todas Hoy venimos con un vídeo así súper original Que no ha hecho nadie aún No te sé la ironía Pero que me habéis pedido un montón O sea, yo creo que el ansia esto de cotilleo nos puede a todo el mundo He de admitir que a mí también Así que nada Así que nada, os puse por Instagram esta encuesta En la que os pedía que me pusieseis cositas que suponíais sobre mí He flipado con algunas, o sea, he flipado con la gente que me ha puesto algo que opina de mí Y seguidamente ponía No lo pienso yo, es lo que me han dicho Y me metía y ponía que era de Barcelona Y yo como, pero quién te va a decir eso, alma de cántaro Vivo en Madrid, quiero decir Pero bueno, dejando esto a un lado Hay algunas que... Que telita Pero bueno, por cierto, ya veis que este vídeo pues No lo he sacado todo de Instagram como el anterior Así que si no queréis perderos El señor Está el obrero justamente en mi ventana Como se jere y me vea, va a ser unas risas Ya no sé por dónde iba Ah sí Que si queréis participar en este tipo de vídeos Pues no os olvidéis de seguirme por Instagram Y nada, ahora sí que sí Comenzamos La primera suposición dice Que yo y mi hermana no somos de la misma madre Me lo dijeron, yo creo que sí Esta chica es de... Es la de Barcelona Y sí, mi hermana y yo sí que somos de la misma madre Lo que no es que no somos del mismo padre O sea, de la misma madre sí, pero del mismo padre no Supongo que tienes novio Supone mal, hija mía, supone mal Supongo que no sacas muy buenas notas Pues mira, yo he sido una chica siempre de muy buenas notas De notable y cosas así Es más, en selectividad saqué muy buena nota Pero he llegado a la universidad y me he relajado Que eso no significa que no estudie He estudiado un montón O sea, en algunas asignaturas sí que me quedan en 5 o 6 Pero en otras, igual 8 o 9 Supongo que te lías con todo Kissy O como se escriba Pues no, hija mía, no Y no me gusta coger tuberculosis Supongo que tus padres están divorciados Ahí os doy la razón Mis padres están... Pero... Ya me ha visto el obrero Desde que tenía a lo mejor 4 años o así O sea que... Supongo que pareces maja pero un poco chulita Gracias por lo de maja Y chulita, no Yo no me considero para nada chulita Es más, creo que soy súper humilde Bueno, tampoco súper humilde Creo que soy humilde Sí que conozco mucha gente que es farda de lo que tiene O de lo que no tiene Yo no suelo ser así Supongo que tu hermana es adoptada No, no es adoptada Si lo sacáis de que no nos parecemos en nada Es verdad No nos parecemos en nada Pero eso, que ella es de distinto padre Pero de misma madre Así que eso Supongo que te tienen muy consentida tus padres Para nada O sea, para nada Consentida en el sentido de lo que pido Me lo dan No Todo lo que tengo me lo he comprado yo con mi dinerito Me voy de vacaciones Yo con mi dinerito Eso me alegra un montón Y no, no soy para nada consentida Supongo que tienes extensiones No No, y la verdad es que a mí me crece el pelo súper rápido Y estoy planteando en cortármelo por aquí Porque lo tengo Queda pena verlo Supongo que cada día te lías con uno Y que eres muy prepotente Eh, no lo digo yo A mí me caes genial y te lo veo Y... Y ves Estas son las cosas que te dicen No lo digo yo En plan Me lo han dicho La gente de verdad que inventa unas cosas Y no Como ya he dicho Soy muy humilde Y no, no me lío cada día con uno Supongo que eres rubio teñida Bueno Mi pelo es castaño clarito Pero este rubio Es obviamente de decoloración Pero eso yo lo he dicho muchas veces En plan de Por Instagram Siempre digo Wow, dime teñida No sé qué Mirad qué guay No es ninguna sorpresa Supongo que eres una ligona El robot No Yo voy a mi bola completamente siempre Me da un poco igual todo Supongo que tu color de ojos es falso Error también No Que parece ser que la gente que tiene los ojos de colores Si o si tienen que ser lentillas Existe gente con los ojos que no son marrones Si que uso lentillas De ver, de vista Las empecé a usar hace un mes Y no me las pongo casi Supongo que estás con Alejandro Esto me lo habéis puesto un montón de personas Que si estoy con Ollazun Y no Queridos amigos Eh, vengo a comunicaros Que una chica y un chico pueden ser amigos Sin que sean nada más Supongo que te va la fiesta brutalmente Y aquí amigos Tengo que daros la Y aquí amigos Tengo que daros la razón Me gusta la fiesta Cada vez menos Bueno, no es que me guste menos Sino que me da más pereza Eso de llegar a mi casa a las 7 de la mañana Y dormirme hasta las 3 No me, no me, no me hace mucha gracia Pero Si hay que hacerlo Pues se hace, oye Dicen que tienes hijos Pero yo sinceramente no lo creo Besos O esta chica Se lo acaba de inventar O la gente de verdad Que, que, que Se saca las cosas de la manga En plan de No, no tengo hijos No Que tienes novio Pero no le quieres presentar Tampoco amigos No tengo novio No tengo novio Ni tengo Previsiones de tenerlo Hasta dentro de Mucho tiempo Me dicen Que quiero tener una relación con Raquel Y me lo dice una tal Raquel También me dicen Que hago cosas turbias Cuando estoy sola en mi casa Si por cosas turbias Te refieres A ponerme A bailar Delante de un espejo Comer mucho Mucho O estar en mi cama tumbada Viendo Netflix Pues sí La verdad que sí También me han dicho Que suponen que estoy con Martín Tena Eso ya lo respondió Él en su En su vídeo Super originales Y dijo Pues eso Os voy a dejar ahí con la incógnita Bueno, que ya he dicho Que no tengo novio Pues bueno Esa es la respuesta Atención a esta, eh Supongo que no quieres tener novio Porque te pusieron los cuernos Nada más que decir Supongo que eres una borracha Lo escuchan Es el silencio Supongo que ahorras dinero Para poder pagarte lo que quieras Muy bien Pues sí Todo lo que hago Ahorro para poder hacerlo Supongo que alguna vez Se han juntado contigo Para aprovecharse de la fama que tienes Yo no lo llamo fama Porque no es fama Pero Sí que se han juntado conmigo por interés Y se ve a tres leguas Y la casualidad es que cuando te conocen No te preguntan cosas de tu vida En plan de ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No Que te preguntan cuánto ganas A cuántos youtubers conoces Con cuántos youtubers estás liado Entonces es como ¿Te interesa yo como persona o te interesa lo que hago? Supongo que eres muy desordenada Y acertáis No lo veis Pero esta mesa Hay un burruño de ropa ahí Pegada a la pared Para que no se vea Importante Soy muy desordenada Supongo que eres maja Pero tienes mucho carácter A ver No sé yo cómo responder a esto Porque yo me considero una persona maja No maja Sino sociable Pero Sí que tengo mucho carácter Y hay veces que te puedo decir cosas Que me salen O que no sé decírtelas de otra forma Y que te puedan sentar mal Pero Mi intención no era mala Entonces Soy sociable Pero No me toquen las narices Porque Porque no te voy a decir las cosas bien Supongo que tienes en plan Como muchos grupos de amigas Y amigos Y sí O sea Últimamente me junto mucho Con personas distintas No como antes Que tenía un grupo Y siempre he quedado con ese grupo No Sino que ahora Tengo varios nidos De gente Y pues cada día O cada vez que quedo Me voy con uno distinto Y eso está guay la verdad Supongo que te han operado el culo Para ponerte más Me lo tengo que tomar como un cumplido De que ves que tengo mucho culo O no Pero no No me he operado el culo Ni me he operado nada Supongo que sabes hablar Muy bien el valenciano Sé hablar el valenciano Pero no muy bien O sea Si tú me hablas Te voy a saber responder Pero de ahí a que te cuente Mi vida entera en valenciano Pues hay un paso Supongo que tienes más amigos Que amigas Y es cierto No sabría que decirte Porque antes sí que es verdad Que me llevaba mucho mejor Con los chicos Y ahora pues está muy igualado Depende del grupo de gente Con el que estoy Me llevo mejor con los chicos O con las chicas Como me venga la vida Supongo que tuviste Una adolescencia rebelde Para nada O sea Yo he tenido una infancia Y una adolescencia Bastante tranquilita Para lo que podía haber sido Supongo que siempre suspendes Los exámenes Y te cansaste de estudiar Y te hiciste youtuber Es una muy buena reflexión Compañera Pero no es el caso Supongo que te has enrollado Con tu mejor amiga Ya que me lo ha dicho una amiga Que te vio Vamos a ver de donde es Porque me hace mucha gracia Ya que es mentira Supongo que eres una chica Muy tímida Con la gente de fuera Pero Youtube te está ayudando Al contrario Yo siempre he sido Una chica muy abierta A la gente Y Youtube me está cerrando Por el hecho de que Tengo que saber Con quien abrirme Y con quien no ¿Sabes? Siempre he sido una persona Súper abierta Supongo que eres bastante pija Y te encanta estar con los tuyos Y nadie más No No soy para nada pija O sea No me considero nada pija Y me gusta estar con los míos Pero también me gusta mucho Conocer gente Me va entonces Supongo que creéis Que hay mucho falserío en Youtube Correcto Correctísimo Además de falserío Puterío He dicho Supongo que fumas Es más Cuando la gente fuma a mi lado Se me queda el olor en el pelo Y me da muchísimo asco Es como No ¿Te cuesta memorizar en los estudios? Y no No O sea Soy una persona que Tiene bastante memoria fotográfica Y estudio muy rápido Eso me ha ayudado mucho En selectividad Supongo que eres más bajita De lo que pareces en vídeos Y sí Me lo han dicho muchas veces Que en vídeos parezco más alta Pero mido 1,60 1,61 Soy Tatura media Tirando baja Me dijeron que estabas embarazada Y abortaste Es que la gente se inventa unas cosas No Nunca he estado embarazada Y nunca he abortado Y la última pregunta Me dicen Que suponen Que yo no me acuerdo De la cuenta del maniquí Sí me acuerdo Amigo Sí me acuerdo Es más Estamos pensando en retomarla Solamente los Los reals Sabrán de qué estoy hablando Por si no lo sabéis Yo tenía una cuenta en Instagram Con unos amigos Dedicada a un maniquí Porque nos encontramos un maniquí Y le queríamos hacer famoso Y este es un maniquí Se llama Francis Y pronto volverá a las redes Contando su vida Y pues hasta aquí el vídeo de hoy Un aplauso para todos los que os habéis quedado A verlo hasta el final Sois unos campeones Y estas son las tres personas Que les voy a saludar En el vídeo de hoy O sea que Muchas gracias Por mandarme la captura Por Instagram De que estáis suscritos al canal Y con la campanita activada Recordad que en el próximo vídeo Se lo daré a otras tres personas No os olvidéis de seguirme por Instagram Y de suscribiros Si aún no lo habéis hecho ¿Por qué no? Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!